entonces pues saludito a todos de perú y el salvador también que esté a donde quiera en cualquier rincón donde llega este vídeo pues saludito a todos y pues acá estoy este dando el segundo la segunda cortada pues a los frijoles a los choclos ahorita les voy a mostrar cómo se está les he comentado me gusta sembrar mucho me gusta el cultivo ustedes ven por acá cómo está ahorita voy a cortar lo más lo que está este ya este más maduro porque también hay ejotes pero esto es para echarlo en un caldito sea caldo de pollo o un caldo de res entonces pues este quería mostrarles y pues acá es lo que he juntado en este recipiente o palangana observen un frijolito bien suavecito y bien delicioso para comer acá tengo toda la palangana este ya lleno de los frijoles este ya maduro y pues quería comentarles que en algún bueno en en chile he visto los comentarios que me han dejado en el vídeo que he subido donde también estaba cortando estos frijolitos en chile me han dicho que le llaman el choclo y y acá pues quiero llevarles toda esta hermosura observen como se ve lo bonito que se ve todos estos frijolitos o los choclos este como les comento en cada país este le llamamos o le tenemos un nombre este diferente pero nosotros nosotros de guatemala le llamamos el frijol frijol de vara porque porque el frijol este le tenemos que poner una cuerda o una cinta y también así como lo tengo tengo puesto una cinta acá porque porque la la guía tiene que seguir y tiene que estar en lo alto el frijol para que el frijol no quede así tirado en la tierra porque el frijol este se va a podrir y se nos va a echar este a perder entonces no vamos a lograr este nada nada entonces se tiene que estar en lo alto entonces un saludito a todas las personas de chile hasta donde llega este vídeo también en el salvador honduras he visto que han dejado sus comentarios y han dejado este diferente nombre a este frijol y como les comento pues yo sé que en cada país le decimos diferente nombre entonces pero he visto que y saben que este frijol es poquito caro los que los que los que siembran o los que venden este este frijol en el salvador un comentario decía y así como está este vale cuatro dólares no sé si la libra o el kilo y pues otra persona de chile me dijo que esto se llaman choclo por allá y que ellos lo preparan de otra forma y nosotros pero los preparamos también este este es el segundo corte que le hago es la segunda vez que yo corto el frijol este observé no tiene mucho tiempo que yo este he cortado y ya vuelvo a cortar otra vez y no más he cortado unas cuantas matas y ya saqué una palangana ya pequeña tal vez tendrá como sus dos kilos y si ustedes pueden ver este frijolito que no para de dar observen sigue floreando sigue la guía yéndose para allá y el frijolito viene todavía observen cómo vienen los bebés observen entonces creo que voy a cosechar frijol por un largo tiempo o hasta que venga el frío porque cuando viene el frío tengo que levantar todo y dejar limpio y para el próximo año volver a sembrar nuevamente así que aquí sigo siempre me gusta mucho el cultivo sembrar en otro comentario te quiero aclarar esto que una persona hizo un comentario de que como yo logro este frijol porque es que que se ve bien bonito o si los si los animalitos no lo comen los los conejos o porque muchos en un estado de acá en maryland me dijeron que los conejos ellos siembran pero los conejos lo comen si a los conejos este la siembra tiernito cuando están pequeños les gusta mucho pero yo acá en la casa tengo circulado el pedazo donde donde tengo la siembra tengo el fence o cerco no se como este podría llamarlo pero observen está circulado y es difícil que los animalitos entren tal vez se se cuelan o si siempre pasan pero lo que yo he visto que no este que no entran ellos aquí entonces por eso es que que cuando yo lo siembro se viene bien bonito y los animales no lo tocan porque los animalitos tienen hambre entonces les gusta les gusta mucho la siembra tierna entonces voy a seguir cortando un poquito por acá porque ya se me lleno este recipiente o este o esta palangana pero voy a ir por otro bueno pues amigos he finalizado con el frijol o con los choclos hoy me voy a enfocar también en este video van a ver este lo bonito que tengo la mata de tomate voy a a cortar o a cosechar o a cultivar el tomate y así es como están los tomatillos maduros observen como está la mata pues está de un buen tamaño no tengo mucho tengo como 5 o 6 matas pero observen como ya está ya está de maduro quizás porque está haciendo demasiado calor y le está pegando mucho el sol entonces ahorita vamos a ver cuánto de tomate vamos a sacar acá mira mira y esta matilla chiquitilla cuantos tomates tiene mira unos tomates pequeñitos y huelen bien ricos tienen un olor por la hoja los vamos a juntar aquí los vamos a acumular y mira están de un buen tamaño no están ni tan pequeñitos ni tan grandes ni tan grandes a esto creo que los animales lo están comiendo ya o este año este año crecieron el año anterior quedaron bien bien pequeñitos ahora sí crecieron un poco o quizás o quizás este la este el tomate es otra clase o es diferente clase con el año anterior en una matas vamos a sacar bastante mira estos ya están listos para madurar mira ya llevamos como unas 10 negras si oye estamos en el año este cortando tomate y cultivando los tomates ya llevamos algo de tomate este año si vamos a cosechar algo de tomate este año si vamos a cosechar algo de tomate y no más con una con un círculo de hierro que se pone con tal de que no se vaya para los lados que venga poquito aire a veces lo quiebra porque el tomate es bien frágil entonces con este hierro ya pues se sostiene y ya no y no lo mueve el aire miren la lo bonito que es los tomates y huele bien rico tiene un olorcito bien bien como creo que por las por la hoja que se mueve entonces este suelta el el aroma miren ustedes cuanto he juntado y no más tengo 6 matas de tomate por eso es que yo no siembro demasiado porque porque a veces demasiado tomate no más se nos echa a perder y pues ahí hay más perdón y pues este acá este a veces ya no nos da tiempo por motivos de trabajo entonces este a veces el tomate se nos se nos arruina y y a veces este siempre siempre pasa eso también que vienen muchas muchas moscas pequeñito cuando el tomate se madura uno no lo corta esta mata creo que tiene una plaga una plaga pero vamos a ver por ahí debe estar la plaga o algún gusanito que que andan poniendo todo eso ahí esta limpiando hasta allá o el tomate tomate esta limpiando hasta allá o el tomate esta limpiando hasta allá o el tomate estas limpiando hasta allá o el tomate las matitas de chipilita también he sembrado esta mata de de chile creo no se si el chile rojo chile dulce no se como lo llaman pero ustedes en esto tiene uno y ahí tengo otra mata donde tiene bastante el chile aquí tengo los los últimos tomates y acá pues tengo una mata de chile no se si ustedes pueden ver pero el chile está así caído como lluvia o sea que aquí está todo el chile ya le corte un poquito y observen acá está estos chiles me gusta porque parece que acá encima no tuvieran nada pero todo el chile está escondido está abajo como les comento como la lluvia y acá está todo el chile de este lado tiene bastante no se si ustedes lo alcanzan a ver y así es que tengo dos matas de chile también y tengo muchas cosas sembradas también siempre sale a veces a veces no no siembro bueno acá acá tengo todo el tomate que acaba de cortar ya acaba de cuanto junte observen este bueno esto ya se lo voy a regalar a una persona por eso lo estoy cortando porque la verdad nosotros ya cortamos para nuestro uso y tenemos entonces esto se lo voy a regalar a una persona para un amigo que siempre nos nos visita entonces esto pues ya tiene dueño entonces gracias amigos esto fue todo mi recorrido mostrarle un poquito el frijol o los choclo como dicen los chilenos este y pues nos vemos en una próxima en donde yo les voy a estar enseñando algo más que yo tengo acá tengo demasiado demasiado este plantas ustedes acá ustedes acá pueden observar o me pueden decir que parece monte pero no esto es una hierba que nosotros lo comemos nosotros los los chapines entonces voy a llevar un vídeo más mostrándoles todo esto que es lo que yo este tengo también entonces así que me gusta mucho ver el tomate entonces quiero tomar una foto acá y aquí está el tomate entonces bendiciones cuídense y pues nos vemos en un próximo vídeo amigos vamos a ver